¡Aleluya! ¡Alamamos a un Dios vivo! ¡Alamamos a un Dios poderoso! ¡Él vive y reina para siempre! ¡Mi alma te alaba, Señor! ¡Aleluya! 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 ¿Quién su quinto llevó a Navidad de olivo? Símbolo de la unción, de la unción del Señor Que él mismo preparó para el fiel corazón Símbolo de la unción, de la unción del Señor Que él mismo preparó para el fiel corazón Símbolo de la unción, de la unción del Señor Tomarla, quiere contigo morar Levanta tu mano, recibe el Espíritu Santo allá donde está Hay poder en el nombre de Jesús Él es la fuerza del cristiano Él es la fuerza de aquellos que confían en su nombre Fíjale más que nada más Dios Chica, paloma, bolosa Dejando ese bello cielo Para venir a traer El verdadero consuelo Ven por favor, Santo Consolador Ven hoy mismo a mi ser Yo te quiero tener Ven por favor, Santo Consolador Ven hoy mismo a mi ser Yo te quiero tener Si esa palabra va a volar Si esa palabra va a volar Cerca de donde tú estás Abre tu mano, tu mano, tu mano, aldena Quiere contigo morar Bienvenido Espíritu Santo de Dios en este lugar Bienvenido Señor Galiluvia Bendito es tu nombre Dios Bendito es el nombre de Jesús Saludamos mis amados hermanos en el nombre del Señor Amén, Aleluya Y queremos que todos los cantos, las alabanzas Que este ministerio toque o cante Sea de mucha bendición en su vida espiritual Aleluya Queremos bendecir la vida de nuestro hermano Joel A producciones, proezas Bendiciones hermanos Y aquellos que nos están viendo Aleluya a través de esta transmisión Mis amados hermanos Queremos bendecir la vida de cada uno de ustedes Con estas alabanzas que estamos cantando Con los muchachos de la agrupación Unción Celestial Queremos que sea de bendición en su vida espiritual Este canto dice así Cuando me siento en medio del dolor Siento que mi fe me empieza a abandonar Siento desmayar Siento desmayar Tu mano me sostiene Mi espíritu me alienta Cuando empiezo a creer En que todo salta bien Porque nada es imposible para Dios Porque nada es imposible para Él Lo imposible se hará posible Lo imposible se hará posible En el nombre de Jesús Y es en el nombre de Jesús Y es en el nombre de Jesús Hermanos hermanos Confíete en el clama de la gloria Él te da nuevas fuerzas Cuando todo te ha salido mal Tienes que volver a intentar Si te esfuerzas a creer En que todo salta bien Tu mano te sostiene Tu espíritu te alienta Cuando empieces a creer Cuando empieces a creer En que todo salta bien Porque nada es imposible para Dios Porque nada es imposible para Él Lo imposible se hará posible Lo imposible se hará posible En el nombre de Jesús 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 Aleluya Señor Y adoramos Padre Aleluya, que bonito mis amados hermanos Es bendecir el santo nombre de Dios con todo el corazón Nos gozamos mis amados hermanos al estar en este lugar Bendecimos a todo, a todo el pueblo cristiano A todos los pastores, los que nos están viendo Los bendecimos en el nombre de Jesús Con estos cantos que estamos cantando Juntamente con esta agrupación musical unción celestial Amén, Aleluya En el momento que usted se sienta triste mi amado hermano y hermana En el momento que usted se sienta debilitado Hay poder en la sangre de Jesús Él es el único que te puede levantar, Amén Usted puede decirle al Espíritu de Dios Háblame Espíritu Santo, lléname Espíritu de Dios Eso es la palabra que usted le tiene que dar al Espíritu Santo de Dios Así vamos a seguir cantando estos bonitos temas Con esta agrupación unción celestial Cantamos entonces este canto dice así ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Espíritu de Dios, lléname Espíritu de Dios El Espíritu de Dios me llena El Espíritu de Dios me guía El Espíritu de Dios me llena con su poder Lléname, lléname Señor Háblame, háblame Señor Yo quiero ser tal como tú Lléname Señor Lléname mi vida Espíritu Santo Habla en mi vida Señor Yo quiero escuchar tu voz Aleluya El Espíritu de Dios me guía El Espíritu de Dios me guía El Espíritu de Dios me guía con su poder El Espíritu de Dios me guía El Espíritu de Dios me guía Y el Espíritu de Dios me guía con su poder Lléname, lléname Señor Háblame, háblame Señor Yo quiero ser tal como tú Lléname Señor En el momento que usted se sienta cansado Debilitado Allí está el Espíritu Santo de Dios Consolando tu vida Aleluya Aleluya Sí, Señor Bendito Dios Amén, aleluya Seguimos bendiciendo el Santo Nombre de Dios En esta hermosa hora Aleluya Que toda la música sea de mucha bendición En su vida espiritual Amén, aleluya Cantamos, cantamos Otra alabanza Aquí con el Ministerio Musical Aleluya Y seguimos, seguimos saludando Y bendiciendo la vida de nuestro hermano Joel A producciones, proezas Bendiciones hermano Y adelante en la obra del Señor Aunque muchos mis amados hermanos Quieren ver su fe tirado en el suelo Pero nunca mi amado hermano Se dé por vencido Porque el que está con nosotros Se llama Jesús de Nazaret Es el que te da fuerza Seguimos cantando entonces Aleluya Esta alabanza dice así Te damos gracias Padre Hijo y Espíritu Santo Por este momento mi Dios amado Que estaré en este lugar cantando tu nombre Aleluya Señor Gracias Vamos hermano Dice Aleluya Sí Señor Con la fe Con el amor Todo se fue Y no por tu religión 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 Muchos quieren ver tu fe Tirado al suelo Nunca mires atrás Porque tu sitio es el cielo Nunca mires atrás Porque tu sitio es el cielo Voy pues a prepararles un lugar Dijo el Señor Y cuando todo esté listo Os vendré a levantarlos Hay promesas para tu vida Amado hermano y hermana Adelante la obra del Señor Aleluya Con la fe Y no por tu religión 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 Muchos quieren ver tu fe Tirado al cielo Nunca mires atrás Porque tu sitio es el cielo Nunca mires atrás Porque tu sitio es el cielo Aleluya 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 Gracias hermano Esperando Que todo sea de bendición En su vida espiritual Dios lo bendiga En esta hermosa hora Bendiciones para todos Amén Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.